Entonces, fíjense que tenemos el caso de Colmena, que era una corporación de ahorro y vivienda. Tenemos el BIC, que era el Banco Industrial Colombiano. ¿En qué se convirtió o qué pasó con este BIC? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con ese BIC? ¿Alguno? Ahí por el chat. Correcto. Este fue absorbido por Bancolombia. Exactamente. Hoy en día es Bancolombia. Y algo similar sucedió con Conavi. Y aquí tenemos este caballito, que era el logo distintivo de una corporación también que se llamaba Granahorrar. Correcto. Veo que Mauricio está muy informado. Perfecto. Sandra también está al tanto del tema. También tuvimos en algún momento el Banco de los Trabajadores, que tenía un espíritu más asociado a personas que tuviesen ingresos no tan grandes. Y el caso de la tarjeta Pronta, que fue una organización que se creó únicamente para generar su tarjeta. Sin embargo, se vio involucrada en un escándalo importante, en unos malos manejos y finalmente desaparece. Entonces, lo que quiero traer a colación a todos ustedes es la forma como finalmente estas organizaciones que se veían sólidas finalmente van desapareciendo. Algunas de ellas se transforman, son absorbidas o sencillamente desaparecen. Entonces, considerando la hora y la sed que tenemos, miremos, ah no, me adelanté un poco, estas otras que finalmente no encontramos hoy en día ningún logo de estos. Entonces, en su momento, Telecom era la única forma de comunicarnos. Sí, había un Telecom en cada ciudad. Entonces, posteriormente surgen algunos operadores como el 007, Orbitel, que se tenía que marcar el 005 o el 007. Ellos lo asociaron a su James Bond y finalmente hoy ninguno de ellos está. Ni está Telecom, ni está Orbitel. Ni está 007. Entonces, Mauricio nos dice que sí, que anteriormente Telecom quedaba en la calle sexta entre 12 y 13. Que ahí quedaba el Telecom. Y eso era una maravilla en su momento. Y son marcas que nosotros asociamos. Decía Telecom, une a los colombianos y a Colombia con el mundo. Entonces, digamos que de ahí venimos. Hoy es tan sencillo como tomar un celular y marcar. Entonces, en materia de celulares, estos dos gigantes que son Comcel y Celumovil. ¿Cierto? Con una inversión multimillonaria. Ah, Diana se acuerda de las canciones de estos operadores en su momento. Válido, ¿cierto? Entonces, fíjense que ninguno de estos dos, siendo tan grandes, permanece su marca. ¿Cierto? Entonces, Comcel se convierte en lo que hoy en día es claro. Celumovil se va convirtiendo poco a poco en lo que hoy en día es Movistar. Y esta ola que surge posteriormente, se convierte entonces en lo que hoy es Tico. Entonces, ninguna de estas compañías ha permanecido. Ha tenido de pronto algunas transformaciones, algunas absorciones, como lo cita Elisa. Entonces, ¡ah, listo! Pero finalmente, dense cuenta cómo la organización per se no logró mantenerse en el tiempo. Entonces, cuando yo me fusiono, ya estoy perdiendo, digamos, esa estabilidad que normalmente la asociamos a continuidad de negocio. Sí, correcto. Bells out, válido. Eso es cierto, Daniel. Y también se nos presenta este tema, yo lo que les decía, el tema de la cerveza, ¿cierto? Entonces, surge la primera marca de cerveza. A ver si alguien se acuerda de cuál era el eslogan de esta cerveza. A ver, alguien en el foro. Bueno, Klausen Sporlata. Era un poco fuerte ese eslogan. El eslogan de Klausen era, la cerveza de clase superior. ¿Sí? Era algo elitista. Claro, en ese entonces, Diego, me dice Oscar que no está escuchando. ¿Será un problema de Oscar o será Diego que es con todo el grupo? Ya lo contacto porque en ese momento se está escuchando con normalidad, doctor. Ahí se escucha bien, perfecto. Entonces, digamos que era el círculo de clase superior que finalmente durante un tiempo no duró mucho y la cerveza finalmente desaparece. Dio lugar, por supuesto, a otras del grupo Arian. ¿Sí? Y pues tenemos el otro caso de la cerveza Brava. ¿Sí? Una cerveza con un grado de alcohol superior, pero que fue efímera su permanencia en el mercado. Algo parecido sucede con la cerveza Leona. Y entonces nos damos cuenta que finalmente surge rápidamente como una competencia y desaparece. ¿Cierto? Entonces, sí, sin embargo, Mauricio, la Club Colombia siempre ha sido la cerveza estrella de Bavaria. Hoy día es a Miller. Sí, probablemente utilizaban el mismo lúpulo que tenía. Es decir, es todo lo de la maestría de hacer cervecera. Vale. Entonces, digamos que si nos damos cuenta, entonces, ¿cuánto permanecimos nosotros? Y esto es algo que ustedes pueden preguntarse en las empresas que tenemos allá en el, en Bugan, ¿cierto? Y en todo lo que es el Valle, ¿cierto? ¿Qué empresas tenemos? Y hacemos historia. Bueno, ¿cuántas de ellas han desaparecido? ¿Y cuántas de pronto de ellas tuvimos algún, algún nexo, alguna relación? Y finalmente uno por esa, por esa hermandad, por esa filiación, a uno como que le afecta, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, me pareció muy fuerte la desaparición en su momento de Conavi. Yo tenía cuenta con Conavi y era una empresa muy innovadora que generaba una serie de, otra entidad tenía detalles, por decir algo, que a uno en su, el día de su cumpleaños le llegaba una, una felicitación, un detalle. Entonces, digamos, parte del trabajo, y es lo que quiero que ustedes tengan, es esa vinculación que una empresa tiene con sus grupos de interés. Sí, es decir, esa huella que yo soy capaz de dejar. Y esa huella puede ser tan positiva como negativa, ¿no? Entonces, hay unas empresas que uno dice definitivamente, odio esta empresa, y otras que uno dice, qué lástima que se haya acabado. ¿Tienen algún caso ustedes en su, en su región, de una empresa que de pronto haya sido adquirida o que eventualmente haya perdido su marca? No sé qué. ¿Alguien en el foro? Almacenes Ley, con alvidrios. Ok, Purina, adquirida por el grupo Nestlé, sí, era una marca nacional y finalmente sale. No, pero eso es lo que no me gusta, claro. Ok, ya miramos, Marcela, el caso de Claro. Entonces, sí, Almacenes Ley es un caso particular que nos indica que de pronto no logramos permanecer en el mercado. Porque nos quedamos con un esquema típico, el de Almacenes Ley, y no supimos actualizarnos. Eso puede dar al traste con la continuidad de una organización. Surte y Familiar, no te gusta entrar, es un supermercado, me imagino. Debe ser algo asociado a una, a una caja de subsidio, yo creo. Mercafé, ok. Ok, ahí tenemos bastantes elementos muy interesantes de cara a la continuidad. Entonces, es eso. Vamos a hacer aquí un breve ejercicio. Con Familiar, esa sí es una caja de subsidio familiar. Seguramente son los propietarios de ese supermercado. Qué bien, es un supermercado con Familiar. Sí, correcto. Entonces, digamos que la pregunta es esa. ¿Cuánto queremos nosotros permanecer? Esto que estamos viendo ahí, ¿quién es ese personaje? ¿Quién lo ubica? ¿Quién es este muchacho? Ok, perfecto, Mauricio. Es Bill Gates. Joven. Ahí yo creo que ajustará los 21 años, creo yo. Sí, válido. Y este señor, ¿quién es? Ese es Steve Jobs. ¿Cierto? Válido. Entonces, ahí lo estamos supremamente, viendo, perdón, supremamente jóvenes. ¿Sí? No me hagan cuentas, pero yo trabajé con unas máquinas de este estilo y conocí esta maquinita que está aquí atrás. ¿Sí? Para que no me hagan cuentas. Entonces, finalmente, la pregunta es, bueno, nosotros, cuando estamos de esta edad, por decirlo de alguna manera, Entonces, aquí, ¿qué nos sugiere esta figura? ¿Cuánto queremos nosotros permanecer? ¿Y en qué se transforma este cambio? ¿Tarjetas de 5, 1 cuarto? Sí, eran disquetes de 5, 1 cuarto. Sí, algunos tenían, tocaba arrancarlos con uno o con dos discos. Sí, entonces, digamos que, este es, oiga, aquí estamos dando inicio a nuestra empresa. ¡Qué maravilla! Pero, la idea, cuando nosotros vamos a, a proyectarnos en el tiempo como empresa, hay un principio corporativo que se llama la empresa en marcha. La empresa en marcha significa que yo no voy a hacer una empresa para que dure dos meses o dos años, sino que esto es, digamos, para que permanezca en el tiempo. Entonces, de esta imagen a esta imagen, aquí es cuando nosotros pensamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo podríamos hacer, y, finalmente, aquí empezamos a materializar lo que es nuestra organización. Entonces, el tema que nos acompaña hoy es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para mantener nuestra empresa en marcha? ¿Qué vamos nosotros a, a, a realizar para mantener esa empresa en marcha? Entonces, digamos que ya tenemos nuestra empresa y nosotros queremos tener continuidad. Entonces, aquí, vamos a mirar qué aspectos, normalmente, ¿están viendo toda la imagen allá en la pantalla, en la pizarra? Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo va surgiendo una empresa? Estas, estas son personas que se reúnen, y estos van a ser los socios, accionistas o lo que fuera, y se reúnen y arman un propósito común, que se va a llamar empresa. Esta empresa va a tener unos objetivos. Unos objetivos, por decir algo, de top of mind, de un share del mercado, y, por supuesto, yo sé que no es el caso de todo el mundo, pero está, por supuesto, una rentabilidad. Para eso va a desarrollar una serie de actividades y la empresa empieza. Eso es lo que nosotros conocemos como la empresa en marcha, y la idea es que esta empresa va a permanecer en el tiempo. Eso es lo que buscamos. Sin embargo, en ocasiones se nos van a presentar interrupciones, situaciones adversas, lo que se nos está presentando en este momento de nuestra pandemia. Entonces, estas interrupciones se pueden dar, aquí en este caso por una pandemia, se pueden dar por una huelga prolongada, no sé los que les gusta mirar temas de casos, qué fue lo que sucedió con Avianca y sus pilotos, ¿sí? Se puede dar eventualmente por unos sobrecostos, se pueden dar por unas restricciones, discúlpenme la letra, no he hecho planas suficientes, restricciones al sector. Entonces, esto que nosotros vemos acá, y para lograr nosotros mantener este hilo conductor, que se llama la continuidad de la organización, es esta línea roja, para poder nosotros mantener eso, entonces vamos a tener una cosa que se llama BCM, que significa Business Continuity Management. Listo, el Business Continuity Management va a tener una serie de tareas o de actividades, una de ellas que es el Business Continuity Plan, el Disaster Recovery Plan, un tema estratégico de supervivencia, y por supuesto, un tema de emergencias. Todo esto es la gestión de continuidad de negocio, y aquí tenemos un tema específico, que es el plan de continuidad de negocio, que es parte de lo que nos vamos a ocupar en nuestra primera parte de hoy. Hasta aquí, ¿hay alguien que tenga alguna inquietud de este gran, digamos, gran resumen que hemos hecho de lo que es la gestión de continuidad? ¿Hasta ahora no? No, es claro, perfecto, listo. Entonces, para poder nosotros adelantar esto, tenemos que adelantar una serie de tareas, y es lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, a veces, mucho cuidado cuando tenemos empresas que de pronto tienen un origen, digamos, o una composición familiar, ¿sí? O que de pronto hay una confluencia entre la propiedad y la administración. ¿Sí? Este tema de la composición familiar o el tema asociado a que yo tengo combinación entre propiedad y administración son elementos que yo debo considerar de cara a este tema estratégico de buscar la permanencia organizacional. Entonces, ¿el tema por qué? Porque cuando yo tengo un tema familiar se me van a presentar ciertos conflictos. Es que a mi prima le dieron, pero es que entonces resulta que la tía, ¿por qué? No sé si los que están en el foro me siguen, pero en Colombia nosotros tenemos un alto porcentaje de empresas de carácter familiar. También, cuando eventualmente yo hago parte de la composición accionaria, pero eventualmente, ok, la 14 es un caso válido, tengo, además de esto, yo hago parte del grupo directivo. Entonces, ¿qué sucede? Y esto, por favor, tómenlo como un aprendizaje o como un repaso para los que ya lo saben. Yo tengo que diferenciar la propiedad y la administración y resolver unos temas que se llaman conflictos. ¿Por qué estoy citando esto? ¿Sí? Correcto. Porque pueden primar los intereses familiares o los de alguna persona sobre los de la organización. Entonces, vemos casos y tengo una situación real, bueno, varios, en las que, ah, yo voy a nombrar aquí de jefe de sistemas a Francisco, que ese es el sobrino de mi prima, es decir, mi sobrino. Ok. Entonces, resulta que él no tiene la competencia suficiente, pero yo logré imponerlo sobre los lineamientos, la administración, sobre los controles que yo tengo. Y eso va deteriorando el rendimiento de la compañía. Entonces, a veces esta propiedad cuando no tenemos la competencia suficiente va a ir a dar al traste con este tipo de cosas. Entonces, ustedes van a escuchar cosas como, oiga, pero ¿para qué vamos a implantar esto si nunca se nos, se nos ha presentado? Diana nos, nos, nos cita una, una experiencia que tuvo en una empresa familiar. Entonces, digamos que aquí no se impone siempre el criterio profesional, sino eventualmente el criterio de mi experiencia o porque yo tengo más participación, tengo más derecho a opinar, etc. Y todo eso viene a explicar un poco esto que tenemos acá. Es decir, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir si yo quiero tener aquí un Business Continuity Management y o específicamente un Business Continuity Planning? Es decir, una planeación de la continuidad de negocio. Esa planeación significa que yo esté preparado para que cuando se me presente esta interrupción, yo me recupere rápidamente y pueda volver a operar como yo lo tenía más o menos estipulado. Entonces, lo primero es que exista esa conciencia. conciencia significa que yo tengo una necesidad real, ¿sí? Que la, como directivo, la tengo clara. Entonces, ustedes van a tener allá su grupo directivo. Si esto no nace como un tema estratégico, estratégico, ahí dice estratégico, por favor, créanme que ahí dice estratégico. Entonces, ya tenemos problemas. Entonces, ese es un punto importante si ustedes quieren tener continuidad de negocio. el segundo es muy importante, es el compromiso. No sé si ustedes hayan tenido o como directivos de pronto digan, oiga, sí, me parece muy bien. Sí, ve, mira, ¿por qué no implementas eso? Y listo, efectivamente, encárguese de ese tema, entonces esa persona se va a encargar del tema, pero no le damos apoyo. Compromiso significa esto, significa tiempo. oiga, mire, lo que pasa es que está muy bien, pero yo no tengo tiempo porque estoy pendientes aquí del tema comercial, ¿sí? O a veces no me colaboran esas personas, no me dan para que participen en este tipo de proyectos, personas que conocen de sus procesos, de sus operaciones. Ok, entonces digamos que este compromiso no es solamente dinero, sino significa que de pronto viene aquí la vice, la presidente de la compañía y les dice, muchachos, necesito que se pongan las pilas y me saquen esto adelante. Eso significa compromiso. Entonces, y eso también tiene que ver con una cosa que conocemos como coherencia. Coherencia significa que si yo dije que esto quiero implementarlo, que efectivamente pues ayude con eso y que dé ese ejemplo. Entonces, eso es el compromiso. Una vez más tenemos el tema de los recursos. entonces muchas veces nos llaman, mire, queremos tener un plan de continuidad de negocio, entonces le decimos, sí, tenemos que implementar esto, toca comprar esto y ya cuando llega el momento de hacer eso, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Recursos. Es muy importante que contemos con experiencia, es decir, y esto aplica para cualquier disciplina. Eventualmente si al interior de la organización no tenemos a alguien experto en un tema, digamos que vamos a implementar la norma ISO 27000 que es la seguridad de la información y no tenemos a alguien, lo podemos hacer nosotros con recursos propios pero vamos a ahorrar una muy buena parte del camino si contamos con ese expertismo. Eso es lo que se espera para que nosotros podamos continuar. Aquí tenemos el referente que nosotros esperamos de cara a continuidad de negocio, lo consiguen en la norma ISO 22301, en su versión 2019, es decir, está recién liberada, veníamos de una versión anterior que era la versión 2012, entonces ya estamos más actualizados, tenemos lineamientos del NIS, este es un instituto de seguridad con sede en los Estados Unidos que nos da algunos lineamientos, esto es el National Fire Protection Agency, esto tiene que ver con un tema entre comillas de fuego, pero ellos tienen elementos bien interesantes sobre el tema de continuidad corporativa y por supuesto están los del DRIM, que es el Instituto de Recuperación de Desastres con sede en los Estados Unidos y no lo tengo aquí, pero digamos que hay otro muy importante que es el BCI, British Continuity Institute con sede en el Reino Unido. Entonces, conclusión hasta acá, alguien que sea experto en estos temas y alguien que maneje estos referentes. Digamos que a través de SGS también se puede lograr, hemos asesorado a empresas en este proceso. Como todo, necesitamos una adecuada gestión del proyecto, es decir, un proyecto ¿en qué consiste? Estamos en una situación específica en un momento dado, sorry, tengo problemas acá, sí, la idea es que vamos a llegar aquí a un punto B, entonces aquí sería la organización sin continuidad, aquí es la organización con continuidad, vamos a nombrar unas personas, de pronto un gerente, un líder de proyecto y cuando terminemos suministramos este entregable y estos equipos se van. Estas son las características de un proyecto, en ese proyecto yo tengo que colocar cuáles son, en qué tiempo lo voy a hacer, con qué actividades, qué personas van a participar y con qué presupuesto. Entonces aquí se conecta mucho este tema con gestión del proyecto. ¿Listo? Entonces es muy importante para poder tener éxito. Es muy importante que todas las personas trabajen y que se tenga muy en claro que este es un objetivo común. Una vez que tengamos nosotros nuestro Business Continuity Plan y aquí hay otra cosa, ya les explico, lo que es el Disaster Recovery Plan, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probarlo y que efectivamente nos funciona. Entonces digamos eso de cara a lo que son los pasos a seguir si nosotros queremos tener continuidad de negocio. Hasta aquí quiero saber si quedó claro y si tenemos alguna inquietud al respecto. si tienen abiertos los micrófonos, no, es claro. bueno, entonces, listo, Lina nos dice que es claro, perfecto. Hasta ahora es claro, perfecto, gracias. Entonces, miremos qué más tenemos acá. Tenemos que actualizar este tema, es decir, después de hacer estas pruebas vamos a actualizar lo que ya habíamos hecho. Entonces, aquí, estas son lo que nosotros conocemos como mejores prácticas. Mejores prácticas. Entonces, una mejor práctica significa una forma de hacer las cosas que se hizo en una parte que funcionó, que se ha replicado, que está en varias partes y digamos que su efectividad está probada. Entonces, aquí tenemos un BCMS o un SGCN. Eso, en español contemporáneo significa Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. De acuerdo a la norma ISO 22301 del año 2019. Entonces, perdón, yo voy a poner esto aquí arriba para que no quiero perderme si hay alguna inquietud. Listo. Entonces, la característica de estos sistemas de gestión es que nos traen el famoso proceso administrativo. Esto no es otra cosa que el proceso administrativo. Sí, que este señor Dimin lo tomó y lo vino apropiando, bienvenido. Pero finalmente eso es lo que ustedes hacen día a día en sus empresas. Ustedes planifican qué es lo que van a hacer, van a organizar lo que van a hacer, ¿sí? Lo ejecutan, ¿sí? Hacen una una pausa para mirar cómo están las cosas, es decir, aquí ustedes monitorean y finalmente hacen el ajuste o lo que nosotros en el proceso administrativo conocemos como control. ¿Sí? Pero esto sigue siendo el proceso administrativo. Algunos lo llaman el enfoque de calidad. No es así, ese es un enfoque administrativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a determinar cuál es nuestro entorno. ¿Sí? En ese entorno nosotros vamos a verificar externamente cómo estamos. Entonces, externamente, externamente. En este externamente vamos a mirar la legislación, vamos a mirar la competencia, también vamos a mirar a nivel interno nuestros empleados, nuestra maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hacemos nuestra famosa DOFA o el tema de los temas financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a hacer toda esta serie de revisiones de lo que es nuestro entorno y vamos a determinar elementos como los que tenemos acá. ¿A quién le interesa que tenga continuidad? De estos interesados o grupos de interés o stakeholders, ¿cuáles de ellos específicamente son los que van a tener unas necesidades de cara al sistema? Vamos a establecer cuáles son los objetivos que vamos a tener nosotros de cara a continuidad articulados con este negocio para determinar una cosa muy clave que es el alcance de nuestro sistema de continuidad. ¿Cómo así es que no tenemos que tener continuidad para toda la organización? No. Y ahí es donde empezamos nosotros a revisar esta serie de aspectos. Siempre vamos a tener esa necesidad de darle continuidad a todo, ¿no? Solo aquello que nosotros consideremos importantes y a la luz de estos grupos de interés que tienen una necesidad manifiesta de continuidad. ¿Listo? aquí vamos a definir una cosa que es la política. La política es una directriz de alto nivel donde nosotros decimos cómo es nuestro comportamiento de cara a una situación. Es decir, ante una situación de interrupción, ¿cómo vamos a reaccionar? y esta política lo que nos va a decir es a qué vamos a reaccionar, de qué manera, etcétera, etcétera. Eso es la política. Veamos acá. Me va a tocar quitar aquí este que escribí porque claramente listo. Entonces, aquí yo voy a tener unos objetivos de control, voy a tener unos procesos específicos, un tema más detillado de procedimientos, eso es lo que vamos a tener nosotros aquí. Arrancamos a implementar nuestro proyecto de continuidad. Entonces, la primera vez es un proyecto. Yo describo estos sistemas más o menos de esta forma. Yo arranco como este proyecto, lo que yo les decía, con una situación, avanzo con mi equipo y genero aquí una empresa con continuidad. Business Continuity Management quedó implementado. Esto de aquí a acá es el proyecto y de aquí en adelante, entonces nosotros vamos, sorry, aquí se me juntan estos dos, ah, ya sé por qué. Entonces, yo lo represento como una espiral. Una espiral es lo que nosotros conocemos como esa mejora continua. ¿Sí? Entonces, cuando es proyecto, entonces vamos a evaluar cuáles son los riesgos que se me están presentando de cara a continuidad. Entonces, los riesgos de continuidad son todas esas situaciones que me pueden llegar a detener. Entonces, pues, para que no nos durmamos, quisiera que el foro me dijera en qué circunstancias se podría detener una organización. Y les voy a dar dos, por ejemplo. una, cuando hay interrupción de energía. Dos, cuando falla, por decir algo, los sistemas de información. ¿Quién me da otra? ¿Por qué otra razón podría detenerse? Un paro de logística. Sí, digamos que yo tengo a mis proveedores y resulta que ellos no me están entregando la información. La información no, sino los insumos. Perfecto. a el transporte. Listo. Perfecto. A las importaciones. Resulta que yo tengo unos insumos importantes y no me están llegando. Excelente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos incluyendo el tema de logística, el tema de transporte, el tema de importaciones. Entonces, esos riesgos nosotros los vamos a identificar acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Y por eso está en el proceso. Claro, con el tema de bloqueos cuando hay paros de ese estilo, y ojalá yo esté recibiendo insumos que son perecederos. ¿Sí? Fíjense que usted por decir algo tiene en un restaurante y les está llegando el pescado desde Nariño. ¿Sí? Que nos llegue de la costa pacífica. Entonces, ¿qué sucede? No llega, se trata de un perecedero, se descompone y ustedes perdieron clientes si se trata de un restaurante. Entonces, nuestra tarea en continuidad, en riesgos, es identificarlos y el propósito es evitar una interrupción. ¿Listo? Entonces, oye, ¿qué hacemos? Ah, no, listo, yo me entero a tiempo, entonces yo voy a tener un esquema alternativo y es que voy a empezar a traer el pescado de Cali, porque es que resulta que es que el pescado de Cali llega de Buenaventura, no llega de Boca Grande. ¿Sí? Una catástrofe natural, correcto, ese es un tema de continuidad. ¿De acuerdo? El tema económico, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que de pronto un cambio de tasa me resulta inmanejable. Si me resulta inmanejable, sencillamente yo no puedo seguir adquiriendo porque voy a perder toda mi rentabilidad. Entonces no tiene sentido comprar pan para hacer pan, ¿sí? Para vender pan. Listo, entonces quedó claro, una de las primeras tareas en continuidad es evitar que yo tenga una interrupción. Sí, claro, el tema de las leyes gubernamentales es un riesgo importante porque a través de esas leyes a mí me imponen una serie de situaciones o resulta que el cambio de una situación a otra me puede llevar a condiciones que yo no quiero, ¿sí? Porque me ponen más obligaciones, porque me ponen, digamos, más temas a reportar, porque un nicho que yo tenía específico lo puedo perder porque alguna, digamos, monopolo que tenía yo en algún sector de pronto se empieza a acabar. Barreras arancelarias, sí, eso es muy cierto. Sin embargo, fíjense que ese tema de barreras arancelarias o fitosanitarias yo lo miraría aquí en este entorno, ¿sí? Entonces, ese me parece un buen dato. Aquí nosotros vamos a tener varios puntos en los cuales tenemos riesgo. En este punto tenemos un riesgo muy especializado que se llama el riesgo estratégico. Este riesgo estratégico, este riesgo estratégico, perdón que me adelanté ahí, es un riesgo que va a mediano y largo plazo, es decir, estamos hablando de tres, cinco años o más. Y estos acá son, digamos, como más operacionales, más tácticos y estratégicos. ¿Listo? Se me puede presentar un tema arancelario acá, es operativo, pero ya un tema que teníamos allá de leyes, entonces lo proyecto acá. ¿Lo puedo tener acá? Sí, lo puedo tener también acá abajo. Entonces, aquí voy a tener un tema de impactos. Entonces, ustedes van a mirar su empresa como un mapa de procesos común y corriente, pero eventualmente ustedes dicen, uy, nos detuvimos todos. Entonces, la idea en ese impacto es que yo le pregunte a cada uno de ellos y me diga, uy, no, a mí me impacta cinco, y el otro, no, es que a mí me impacta dos, a mí me impacta tres. Entonces, yo digo, uy, usted es el cinco, venga para acá, usted va de primero. Ah, usted le impacta tres, perfecto, usted viene en el segundo y a usted que le impacta dos, viene en ese orden, es decir, para establecer un orden de recuperación y para saber qué es lo más crítico. Eso es lo que nosotros en continuidad llamamos un BIAM, un Business Impact Analysis, es decir, un análisis de impacto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ya nosotros tratamos de prevenir todo el riesgo posible, pero no logramos detener una interrupción. Entonces, vamos a evaluar qué es lo más crítico para de esa manera prepararnos. Esa es la razón de ser, prepararnos. ¿Sí? Entonces, esa preparación significa implementar. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Pues, continuidad. Perdón que haga aquí el borrado porque no me va a quedar ahí. Listo. Pues dirán que yo coloco muchos monachos. Sí. Tengo que hacer un curso de dibujo. Así como que no es suficiente. Listo. Entonces, implementar significa que yo voy a colocar elementos que me reduzcan esos impactos. Número uno. Y que adicionalmente me permitan una recuperación. Entonces, esa recuperación, si nos vamos aquí, me voy a mi gráfica. Entonces, esa gráfica está muy, muy a mano alzada. Vamos a hacerla aquí más elegante. Entonces, resulta que ustedes tienen aquí este es el, la línea de tiempo. Entonces, claro, esta, ustedes están operando normalmente y resulta que la detención se presentó acá. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con continuidad? Con continuidad, nosotros buscamos que la operación baje un poquito, baje un poquito, pero que rápidamente yo logre volverla a poner en operación. Y esto, nosotros lo tenemos en un tiempo específico. Es decir, si a usted como empresa se le presenta una interrupción, ¿en cuánto tiempo quiere estar operando nuevamente? Y eso es lo que nosotros implementamos. Eso significa, y operar significa que ya lo tengo todo el tiempo y cuando se me presente estoy en capacidad de responder, etcétera, etcétera. Y eso normalmente lo tenemos en un documento que se llama el Business Continuity Plan. Algunos en español lo llaman el Plan de Continuidad de Negocio. Es válido. Y aquí yo lo que hago es plasmar todo lo que voy a hacer. Este es un documento vivo porque yo tengo que hacer una serie de pruebas, tengo que estarlo revisando y cada vez que hay cambios lo vengo y lo actualizo. Finalmente, yo tengo que monitorizar, estar verificando que todas las cosas se den y ese es, por supuesto, mi actuar. Y mantener qué es lo que significa. Aquí ya lo operé, estoy verificando cómo se está comportando este Business Continuity Plan y una cosa que es el Disaster Recovery Plan que ya les cuento. Y finalmente, si las cosas no van bien, hago algunos temas, hago unas revisiones, hago unas auditorías y lo que hago es retroalimentar y mantener esto siempre actualizado. Entonces, les acabo de hacer un resumen de un curso de 40 horas en cuestión de minutos. Espero que haya quedado bien, pero entonces quiero resolver inquietudes, qué quedó claro, qué dudas les surgen. Los escucho. Ok. Para empresas poco robustas y que quieren hacerlo, sí, lo podemos hacer. Es decir, este esquema, este esquema que tenemos acá sirve para la pequeña empresa de empanadas, ¿sí? Pero sirve también para las grandes transnacionales. No interesa si tenemos mucha experiencia en el mercado o tenemos poca experiencia en el mercado. Lo que nos interesa es que tengamos claro el tema. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido con la pequeña empresa de empanadas. Entonces, aquí está Doña Domitila. ¿Qué es lo que hacen ustedes allá? Qué rico. El champús, por ejemplo, no sé. Sí. Entonces, digamos que ella tiene una pequeña empresa a través de la cual va y hace un catering, ¿sí? Un catering, perdón, de, de, ¿esto cómo es? ¿Cómo fue que lo dimos? Champús. Y también hace en el otro, que es los cholados, que no están ricos allá. Listo. Entonces, ella tiene una pequeña, digamos, camioneta y a través de esa camioneta ella distribuye a tres empresas. Entonces, ella también tiene que hacer un análisis de riesgo, tiene que mirar qué cosas le pueden generar interrupción de su proceso y ella analiza, oiga, ¿qué tal que yo tenga problemas aquí con este carrito que se me daña, etcétera? Y va a prevenirlo. ¿Cómo lo va a prevenir? Oiga, necesito un transporte complementario. Yo voy a hablar con Don Chucho, que Don Chucho tiene una maquinita y que no es lo que yo quisiera, pero, digamos que yo podría transportar en esto, yo contrato a Don Chucho, le digo, mire, yo necesito que usted haga esta distribución, esta distribución normalmente yo la hago en dos horas durante la mañana, perdón, en dos horas durante la mañana, pero si tengo problemas, no hay lío, la hago a las cuatro, empiezo a distribuir más temprano y me consigo alguien más, ¿sí? Entonces, hago un ejemplo muy tonto, pero en la realidad es así. Y, por supuesto, para una transnacional o una empresa muy grande que yo he asesorado y de hecho, tengo una empresa en este momento que es una transnacional suiza, entonces, tiene varias sedes en Colombia y en el mundo y hemos logrado hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos que sí nos funciona para todas las empresas. El cómo, digamos que se nos escapa un poco, se nos escapa un poco del alcance, pero a grandes rasgos les diría eso José Rodríguez. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el, perdón, cuál es el momento oportuno para certificar una empresa en la norma o cómo evalúa la entidad certificadora sobre la efectividad? Entonces, aquí hablan también sobre la efectividad del plan después de la crisis o cómo hacen si la crisis está en curso. Esto hasta el momento, lo que vemos en esta situación, esto es únicamente una interrupción. ¿Sí? La crisis es otro concepto. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes en continuidad, Business Continuity Management, se preparan para resolver interrupciones, pero si después de esas preparaciones las cosas no se dan, ya estamos ante una crisis. ¿Listo? Y hay todo un esquema para responder a una crisis, para responderle a Sandra. ¿Listo? Pero también nos dice que cómo hace una organización se llamaría un organismo evaluador de la conformidad, cómo hace para evaluar. Entonces, la norma tiene una serie de capítulos, pero son obligatorios del capítulo 4 al 10. ¿Cuándo es el momento para presentarse a la certificación? Entonces, yo aquí voy a definir, establecer, implementar y mejorar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Una vez que lo tengo implementado, ya le puedo decir, señor organismo evaluador de la conformidad, venga y me verifica y me dice cómo me encuentre. Recomendación, una vez que ustedes hagan esta implementación, la idea es que ustedes le den un poquito de mejora, que revisen sus indicadores para que puedan demostrar madurez. En empresas hemos logrado esto más o menos en unos seis meses después de implementado. ¿Sí? Después de implementado. Oye, ¿cuánto dura la implementación? Depende del tamaño de la empresa, depende de los recursos, depende de la dedicación. ¿Cuánto es un tiempo súper optimista? Súper optimista, seis, ocho meses. ¿Listo? Diana, la norma ISO 22301 se consigue a través de la ISO o se consigue a través de ICONTEQ. Cuando nosotros dictamos los cursos con SGS, facilitamos una interpretación, pero no la norma directamente. Se consigue en línea. Yo hago parte del comité de ICONTEQ donde hacemos estas revisiones de la norma y te puedo decir que está disponible la última, la versión 2019 y fíjate que no es muy costosa. Esa norma ustedes la pueden conseguir en línea en ICONTEQ y es muchísimo. Cuando yo digo muchísimo, es muchísimo más económica que la ISO. Es decir, se ahorran cientos de miles de pesos. Bueno, recomendación. Hoy en día tenemos el tema de las NIFs y esto más que una obligación es que pensemos en el negocio de una manera disruptiva donde, por ejemplo, pensando en la continuidad de cuidado al principio del negocio en marcha, se usen las depredaciones como una reserva y no simplemente como una disminución de imporrenta en el PIG. Perfecto. Aquí tenemos una previsión económica que me parece pertinente. Entonces, ¿qué sucede? Como veíamos hace un rato, aquí nosotros tenemos un tema también de continuidad. Aquí hay un tema muy importante y es que la continuidad cuesta. ¿Sí? A veces, ¿con qué nos encontramos? Que arrancamos, hacemos nuestro análisis de riesgo, hacemos nuestro análisis de impacto y cuando llega el momento de decir, vamos a implementar continuidad, entonces nosotros le decimos, señores, alta dirección, esto nos vale tanto. Y la alta dirección nos dice, ¿cómo? Y por más de que yo trabaje, entonces, ¿sabe qué? Ya no lo podemos hacer en 2020, proyectémoslo para hacerlo en 2021, por ejemplo. Entonces, digamos que desde la perspectiva contable, la idea es como ir haciendo esas apropaciones o esas provisiones o, digamos, lo que sea. Entonces, vamos a tener desde la perspectiva contable unos temas que es afectación de nuestro presupuesto de inversión y después de esto, nuestro presupuesto del gasto. ¿Sí? A grandes rasgos. Otra pregunta que nos hace Diana, ¿cómo implementar el sistema de continuidad para pequeños negocios que están parados en este momento por la pandemia? De acuerdo, infortunadamente, Diana, hay cosas que yo tengo que prevenir antes de que se me presenten y aún cuando se me presentan y yo he venido haciendo provisiones, puede que no me funcione del todo como lo que teníamos acá. Es decir, yo hago aquí mi análisis, verifico todas las cosas, pero es probable que ya estemos en una situación como la que tenemos aquí. Es decir, ya no pudimos prevenir este escenario. Entonces, ya estamos ante situaciones de crisis y ahí tenemos que volver a hacer, aquí lo que nosotros hacemos es otro análisis, otro análisis del entorno, ¿sí? Y en este análisis del entorno tú vas a mirar debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas y aquí en estas oportunidades vamos a mirar varias opciones y va a llegar un momento en que nosotros tengamos que tomar esa decisión. Por eso es que muchas veces tenemos en las organizaciones comités de crisis donde vamos a mirar cómo vamos a enfrentar una situación, ¿sí? Que es parte de lo que teníamos de cara a proveedores. Entonces, uno de los ejemplos que yo digo es que normalmente tú estás haciendo arepas de harina de trigo, ¿cierto? Y dentro de esas arepas de harina de trigo resulta que ya no tengo el suministro, está cerrado, se subió, lo que sea, pero yo conozco el know-how, yo tengo muchas formas de hacer las cosas, yo digo, ah, yo voy a hacer una cosa, voy a empezar a hacer harinas de maíz. Sé que es un ejemplo tonto, ¿sí? pero han surgido muchísimas cosas y te voy a poner un ejemplo supremamente claro. Resulta que yo trabajo para una universidad, no quiero decir el nombre porque, porque, ajá, y esa universidad en materia de tecnología de la información, mmm, sí, lo básico, y nos dicen, oiga, tienen que continuar brindando sus clases virtuales, ok, entonces hicieron un, un, una, ¿cómo se llama eso? Una reunión, que eso tiene un nombre específico, bueno, como de respuesta inmediata, algo de ese estilo, y dijeron, rápidamente tenemos que comprar esto. Compraron una plataforma y en cuestión de una semana, de siete días, quedó disponible. Quedó disponible, yo puedo utilizarla, la miramos, profesores tuvimos que capacitarnos, etcétera, etcétera, y después dieron, oiga, tan bueno esto, por qué no salimos, y en este momento están ofreciendo cursos a nivel internacional. Una estrategia que se completó en dos semanas, ¿sí? Y me dieron, Nelson, organiza su curso y póngalo de esta manera. ¿Listo? Entonces yo te respondería, tenemos que evaluar si tenemos otras alternativas para hacerlo. Cada caso toca estudiarlo para, para, para conocer qué alternativas tendríamos, ¿sí? Y no se descarta de pronto, oiga, tenemos que detenernos, pero hay muchas alternativas, incluso, hay, hay personas que en este momento están mucho más ocupadas que cuando estamos sin crisis. Aquí, puede ser la constitución de una póliza de lucro cesante y daño emergente. Sí, sin embargo, tengamos en cuenta que ahí, sobre todo las aseguradoras, nos van a cubrir una serie de riesgos, pero también tienen una serie de salvedades. Y esto se puede considerar un tema de fuerza mayor y eventualmente nos dicen, ¿sabe qué? No, no lo cubro. ¿Lucro cesante de año emergente? Sí, podría ser. A ese respecto, con las aseguradoras, hay una figura, bueno, hay una figura que es el seguro, que ya todos lo conocemos, en la medida que es grande el riesgo, viene la reaseguradora, bienvenido, pero aquí hay una figura que a mí me gusta mucho, que se llama el autoseguro. ¿Sí? Entonces, con gusto, Diana. Con este tema del autoseguro significa que yo voy haciendo una serie de provisiones, unas provisiones, el ahorrito, y a la hora de una situación grave, ah, mire, hagamos esto. Esta figura la he visto para entidades y la he visto también para sectores. Entonces, digamos, si nosotros tenemos un sector al cual acuden muchas empresas, entonces, de pronto decimos, ¿sabe qué? Vamos a hacer aquí un tema de un aporte, lo vamos a vigilar de esta manera y se va a utilizar para estos casos. ¿Sí? Entonces, recomendación, las crisis no se resuelven en el momento. Eso para responder a la inquietud que teníamos con, con, se me escapó el nombre, tal vez con Diana o con Sandra, con Sandra. Entonces, no existen crisis espontáneas. ¿Listo? Entonces, veamos, vamos aquí, vamos a presentar una situación. Ustedes han escuchado el tema de interbolsa, ¿cierto? Interbolsa. Ok. Pero resulta que interbolsa venía, venía con una serie de malos manejos, ahí estaba el señor Ortiz y entonces resulta que no estaban haciendo bien las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Tenía junta directiva? Sí. ¿Se pronunció? No. ¿Había reservoría fiscal? ¿Se pronunció? No. ¿Tenía área de control interno? Sí. ¿Se pronunció? No. Transcurrió un tiempo hasta que después entonces la revisoría fiscal, ah, no, ese es de otro, no, perdón, revisoría fiscal no se pronunció. Y esto es público, la revisoría fiscal, bueno, de hecho tengo ahí algunos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo se dio cuenta y no hicieron nada. Entonces, lo que nos dicen las diferentes teorías y profesionales en gestión de crisis es que la crisis es un conjunto de cosas que se van represando, se van represando hasta que finalmente estalla. Y eso es el caso de Interbolsa, ese es el caso del fiscal Moreno, ese es el caso de SaludCop, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en la organización. ¿Cómo así que se nos cayó el servidor? Oiga, ¿por qué no había previsto esa situación? Y eso nos ayuda otra vez con el tema de la previsión, los fondos y demás. Ok, ¿se corre el riesgo que no lo cubra por una coyuntura como esta? Ok, gracias Mauricio, pero sí es válido lo del seguro. Sin embargo, ese tipo de negocio regularmente trabaja, regularmente trabaja a base de préstamos bancarios. ¿Cuándo logra que el banco lo preste de acuerdo? Estamos en esa situación de, digamos, como específica en el cual sí se van a dar algunos préstamos, llamémoslo así, que serían préstamos de fomento. Entonces, podemos llegar a ser usuarios de ese tema. Pero bueno, qué bien. Qué bien. Entonces, continuemos con parte de lo que tenemos para hoy. Y es, bueno, ok, entonces tenemos que nosotros estar mirando qué se nos puede estar presentando, qué nos puede llevar a que tengamos alguna interrupción. Es decir, aquí estamos viendo el análisis de riesgo. Cuando escribo R.A., decimos Risk Analysis. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos acá. Entonces, por decir algo, el tema de ataques informáticos. Les voy a compartir aquí un tema muy rápido. ¿Sí? Doctor Nelson, el video no se le escucha el audio. ¿El video qué? En el video no se le escucha el audio. Ok. Ok. Me dice Diego que no se ve el video, ¿cierto? El video se ve pero no se escucha el audio. Ah, bueno. Les voy a resumir el tema. Este es un caso real en Colombia hemos tenido muchos. Es un ejemplo, ¿no? Este es un caso de ransomware. ¿Sí? El ransomware es un software malicioso a través del cual cuando yo estoy en mi organización, en mi empresa, en mi computador, entonces, y yo estoy conectado a internet siempre que vamos, eso es una nube, siempre que vamos una nube significa que estoy en una red de área amplia. entonces aquí vamos a tener un atacante. Esto es una calavera, creando. Entonces voy a tener aquí un atacante y él de alguna manera logra penetrar mi computador, va a entrar a revisar mis datos, los trabaja y los mete en una caja fuerte y yo no voy a poder acceder a eso. Es decir, secuestra los datos. Imagínense por un momento su organización, ustedes llegan por la mañana, van a empezar a trabajar y resulta que su información está secuestrada. Eso, pregunto, ¿será que me afecta la continuidad? No se adelanten. Sí, la respuesta sí me afecta la continuidad. Lo que queremos mostrar acá es que efectivamente se viene presentando, se nos dan los casos y aquí, esto es reciente, miren. Es del 30... de octubre de dos mil en Colombia. Los ataques nos han representado pérdidas por 91 millones de dólares para que se hagan una idea. Entonces, digamos que yo trabajo en los temas de seguridad, tengo que dictar también posgrados en seguridad y estamos muy preocupados con este tema, tratamos de prevenirnos y, dato adicional, motivo de la pandemia, esto se ha multiplicado. ¿Nos va a afectar la continuidad de las organizaciones? La respuesta es sí. No. 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 Y esto se cifró muchas veces esto se cifra. La mejor solución, o digamos, la que hemos tenido que acudir con medio frecuencia, son los backups. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Oiga, y la sincronización no sirve. Sí sirve, sino que también muchas veces, si lograron acceder a la base de datos y esa finalmente la logra cifrar, lo que vamos a sincronizar son datos cifrados para que lo tengan en cuenta. Estamos solucionando con el doctor Nelson para dar continuidad a la charla que estamos desarrollando en estos momentos. De antemano, extenderles la invitación para las diferentes capacitaciones que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la semana. A sus correos electrónicos les estarán llegando las invitaciones pertinentes y con anticipación informarles que el próximo martes vamos a tener una capacitación en este caso sobre marketing digital para todos los empresarios. La verdad que va a ser de mucho provecho teniendo en cuenta que muchas de las actividades que se están realizando en este momento son a puerta cerrada y de acuerdo a los decretos nacionales solicitan que sean de manera digital o en este caso por medio de un mercado electrónico. Nosotros como cámara estamos trabajando para que los empresarios puedan acceder a este tipo de capacitaciones y puedan habilitar también sus plataformas de una manera más óptima y puedan llegar a todos sus clientes. Como les comento esta capacitación será para el próximo martes a las 3 de la tarde y próximamente pues les estará llegando toda la información pertinente a los correos electrónicos. Bueno, qué pena con ustedes son situaciones de carácter técnico eso también digamos lo prevemos nosotros en continuidad de hecho hoy estaba en una reunión de trabajo sobre este tema entonces me imagino que estamos viendo aquí todos voy otra vez a sacar aquí mi chat para poderlos poderlos atender listo hoy se perdió todo lo demás carachas bueno listo entonces estábamos conversando que es muy importante tener este tema de continuidad estábamos viendo la posibilidad de que nosotros tuviésemos aquí un certificado que eso nos habilita para que los los clientes los proveedores los inversionistas si nos ayuden a alcanzar esta este tema de objetivos organizacionales si y estábamos hablando del concepto de resiliencia la resiliencia significa la capacidad de que yo estoy normalmente operando y de pronto me caí si entonces o le se le dio un revés a la empresa entonces la resiliencia significa esa capacidad que tenemos nosotros de recuperarnos y de seguir adelante eso significa resiliencia y la organización tiene que aprender de esto si y no es solamente continuar la operación sino que si nos cabemos nos vamos a recuperar rápidamente y hacer todo lo necesario para que eso se logre eso tiene que ver con la resiliencia también un beneficio importante de un business continuity management system es el tema financiero entonces la idea es que cuando yo tengo una interrupción normalmente voy a tener unos costos importantes porque si yo tenía un tema de transporte entonces voy a tener que incurrir en transporte adicional yo voy a tener que recurrir a más empleados voy a tener que incurrir en una serie de costos directos es decir asociados al producto o indirectos asociados a la administración y por supuesto yo voy a tener una reducción de la exposición legal es decir le voy a cumplir al estado con las leyes y le voy a cumplir a mis proveedores a mis clientes con sus contratos entonces digamos que esto es uno de los elementos si los sistemas de gestión de calidad ambiental de seguridad antisoborno etcétera tienen que ver con gestión de riesgo siempre para mí uno de los sistemas más importantes es el de continuidad porque tiene que ver con una responsabilidad organizacional que van a tener ¿quiénes? los directivos entonces ustedes como directivos como dueños de empresa deben verificar que esto se mantenga y eso es lo que ustedes van a responder ante una junta directiva o ante una asamblea entonces digamos que nos ayuda a que nosotros como directivos logremos cumplir con ese propósito ¿listo? entonces ¿qué otros beneficios? y es que nosotros le vamos a poder brindar a los diferentes grupos de interés muchísimos beneficios el primero de ellos es la protección a la vida entonces en continuidad de negocio lo importante es lo más importante es proteger la integridad de las personas y la vida entonces digamos que me va a ayudar a preservar esto con la contratación de seguros con la identificación y tratamiento de riesgos vamos a tener en cuenta estos grupos de interés y la idea es que nosotros podamos generar confianza ante los terceros de que nuestra organización va a mantener esa operación entonces si yo soy un inversionista entonces voy a obtener mi dinero que si yo soy voy a ser un empleado voy a mantener mi empleo y por supuesto mi ingreso entonces aquí lo que tenemos nosotros es que uno de los beneficios es que me va a ayudar a visualizar mis procesos internos y con eso voy a manejar unas vulnerabilidades operacionales es esto lo que hemos visto un risk analysis vamos a demostrar un control de cara a los riesgos entonces aquí estamos haciendo la implementación de una serie de controles esos controles pueden ser proveedores alternativos pueden ser seguros pueden ser mejora en las instalaciones etcétera entonces ¿qué pasa? yo ya tengo una capacidad para responder y eso ¿quién me lo da? el análisis de impacto entonces digamos que hasta ahí hemos hecho un recorrido supremamente veloz pero me parece que claro ¿sí? hemos procurado llevar esto a que sea muy claro entonces tenemos una familia de normas entonces tenemos la norma 22 la línea 22.300 en la cual la cual la 22 sorry 22.301 perdón hagámoslo bien en los cuales la norma 22.301 es la norma certificable y las otras son complementarias ¿qué significa complementarias? que no son obligatorias pero me ayudan aquí me da el vocabulario esto es para un tema de vigilancia aquí es la orientación esta es reciente la acabamos de liberar yo hago parte del comité entonces si yo tengo 22.301 que es cómo me certifico entonces 22.313 me dice el cómo más o menos entonces es una es una guía y aquí tenemos otras importantes ¿se acuerdan lo que hemos visto del vía? entonces aquí está esta que es un TS significa Technical Specification ¿sí? esto es para la cadena de suministro ustedes que están por esa línea la parte de gestión de emergencias y así tenemos muchísimas otras normas aquí no están todas aquí hay una que es muy interesante que la esta esta 22.395 y Contegla liberó al principio de la pandemia de manera gratuita para que ustedes la puedan consultar ¿sí? entonces yo participé de esta de esta norma hicimos los ajustes y ya hoy está en día como norma técnica colombiana entonces lo que les quiero decir es que si hay elementos de los cuales yo puedo utilizar que puedo acoger muchos de estos lineamientos y SGS puede contribuir a esto y a que ustedes lo puedan adoptar de la mejor manera aquí tenemos otras también complementarias ya los teníamos sí ok entonces digamos el tema del certificado aquí está pongo un ejemplo un poco tonto entonces aquí ustedes se pueden certificar con SGS aquí va a aparecer la norma este proceso de certificación nos va a cubrir tres años también son tres auditorías entonces digamos que la idea de obtener este certificado es que yo voy a demostrarle a mis grupos de interés que tengo compromiso con la continuidad estoy generando confianza en los clientes pero lo más importante el que más me gusta es que la continuidad no es algo que sea como bonito como simpático sino que tiene que ver con una posición administrativa de muy alto nivel es decir es algo estratégico entonces digamos recomendación para que no nos escuchen y para que a través de la cámara de comercio digamos se incentive esto es lograr que las empresas continúen operando a pesar de situaciones adversas que se les puedan estar presentando entonces preguntaba alguien en el foro bueno y en situaciones de crisis entonces yo les decía la idea es que lo logramos hacer con antelación normalmente las crisis como yo les decía no son temas que se presenten de un momento para otro sino que es la acumulación de situación de situación hasta que finalmente ya el vaso se rebosó entonces imaginémonos ese vaso debajo de una de una llave que está dando una gota una gota entonces una gota cada cinco segundos va a pasar un tiempo hasta que finalmente se va a llenar el vaso y se va a rebosar eso eso es una situación de crisis pero no significa que no tengamos nada que hacer entonces veamos lo que tenemos acá entonces lo que les traje son las definiciones de norma qué es una crisis para que lo tengamos todos claro y hablemos el mismo idioma es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso es decisiva y tengo que tomar decisiones al respecto por sí sola es una situación anormal inestable y compleja es decir difícil me está amenazando que los objetivos estratégicos la pandemia por ejemplo eso es una situación de crisis la reputación o la existencia de una organización eso es una crisis tenemos otra definición también ISO evento o situación que afecte y aquí le quiero hacer énfasis a este probable es decir me dice sea muy conservador qué significa eso que incluso antes de que se me presente yo reaccione que afecte la organización o los servicios que presta que requiere más que los medios habituales es decir probablemente voy a tener un rebosamiento de mis medios con los cuales yo trabajo con los cuales atiendo las situaciones y tengo que ponerlos en juego la última condición inestable que implica un cambio abrupto es decir yo estaba y de un momento a otro que fue lo que se nos presentó con la pandemia inminente que ya está ya es un hecho y necesita atención acción urgentes siempre que tengamos temas de vida por supuesto los activos organizacionales la propiedad y el medio ambiente entonces digamos con estas definiciones en eso estamos en este momento en crisis ¿cierto? entonces ¿qué hacemos nosotros en una organización? nosotros vamos a tener esto que es lo que nos nos regaló nuestro amigo Porter nos dice mire las organizaciones van a tener tres tipos de procesos tenemos unos procesos estratégicos que nos van a decir hacia dónde va la organización aquí están los directivos de la organización tenemos unos que tienen que ver con lo que me pide mi cliente cómo voy haciendo cada una de las cosas y finalmente qué es lo que le entrego ¿sí? entonces son los que tienen que ver con mis productos y mis servicios entonces son los procesos misionales y por supuesto vamos a tener los procesos de apoyo que son los que me ayudan y me van a colaborar para que estos procesos que me ayuden con la entrega de productos y servicios no tengan ningún tropiezo ¿listo? una vez que tenemos eso oiga ¿y dónde está mi proveedor? ¿mi proveedor es una persona natural? o se trata de una empresa entonces ahí ya tienen ustedes que empezar a diferenciar ¿dónde está? una vez que tenemos claro cuál es ese tipo de proveedor ¿en qué punto está? ah ok entonces esa persona natural es clave lo tenemos acá si es una persona clave y está en el proceso estratégico puede que sea muy importante pero si lo tenemos a este nivel pero no están entonces podríamos obviarlo normalmente los que están acá tengo que mantenerlos porque esta es la razón de ser de mi negocio entonces estos que están acá otro elemento importante es si lo tenemos aquí internamente o está por fuera de la organización para que lo tengamos presente ¿qué pasa si se trata de una empresa? exactamente igual entonces es un outsourcing outsourcing significa que está fuera de la compañía tiene su propia sede sus propias instalaciones etcétera etcétera o eventualmente tenemos una figura que se llama el co-sourcing es decir normalmente estamos operando acá en mi empresa pero entonces aquí en el sitio de trabajo donde tenemos las personas que están aquí sentadas trabajando es probable que tengamos uno dos tres n personas que son de la empresa proveedora son precisiones que debemos nosotros tener en cuenta para saber cuál es el proveedor que tengamos aquí viene un tema muy importante yo tengo que determinar qué tipo de proveedores crítico qué proveedores importantes y qué proveedores son comunes volviendo un poco atrás digamos que yo tengo que mirar qué significa un proveedor común puede ser por decir algo aquel que me vende la papelería pues no mire yo normalmente compro blogs cuadriculados de 80 hojas qué marca no me interesa puede ser norma puede ser panamericana ese es un proveedor común el que yo puedo sustituir rápidamente entonces eso en situaciones de crisis no me preocupan mucho no me van a preocupar hay algunos que son importantes porque por decir algo me están entregando unos insumos que son necesarios los críticos siempre son los que vamos a tenerlos en nuestra cadena de valor en procesos misionales entonces la idea es que nos tendríamos que enfocar en estos de acá en esos que son críticos claramente están en los procesos misionales y dentro de ellos tenemos que mirar si son múltiples es decir que yo puedo tener varios proveedores y lo más delicado si son únicos alerta ¿listo? es decir si yo tengo un proveedor que hace parte de mi cadena de valor y es el único proveedor y este proveedor se cae automáticamente me caigo yo esto lo identificamos en gestión de continuidad dentro del tema de análisis de riesgo ¿listo? oiga y en situaciones de crisis exactamente igual entonces tengo que buscar alternativas y este es el punto de mayor riesgo de mayor criticidad entonces aquí tenemos nuestras figuras estos van a ser los más críticos entonces ¿cuáles van a ser las premisas? voy a tener múltiples premisas para poder atender estos proveedores pero como yo les decía la idea es que yo los identifique con la antelación necesaria para generar estrategias de continuidad con proveedores ¿qué más elementos vamos a tener nosotros en cuenta? el costo entonces aquí pongo un ejemplo muy sencillo y es este proveedor que tenemos acá por decir algo me suministra perdón que se se está visualizando allá el tema porque iba a activar aquí la pizarra entonces yo tengo aquí un proveedor que finalmente está está trabajando como programador o desarrollador pongan el nombre que quieran y aquí tengo una compañía de desarrollo de software entonces digamos que yo lo que tengo que buscar es respaldo tengo que combinar un tema de costo con un tema de sólidez entonces en situaciones de crisis no voy a tener muchísimo espacio a negociar yo tengo que mirar cuál es mi abanico quiénes están acá ¿sí? entonces eventualmente cuáles son las barreras para que yo pueda contratar entonces tengas mucho cuidado con esta barrera la del la del costo porque decía mi mamá hijo lo barato sale caro y ya ahorita después de unas décadas demás me he dado cuenta que ella tiene toda la razón y siempre que veo ahorros me doy cuenta que finalmente resulta la organización teniendo que suplir muchísimos de estos de estos aspectos entonces para resumir un poco el tema la idea es que nosotros tenemos aquí nuestra organización esa organización va a tener unos procesos cuales sea estos que están aquí en la mitad son los misionales pues estos son los algunos lo llaman los visionales estos que están arriba que son estratégicos otros llaman los misionales los que están en la mitad y que tienen que ver con productos y servicios y aquí están claramente los de apoyo normalmente los de apoyo van a tener facilidad para sustituirse entre comillas ya lo miramos en detalle pero estos misionales si van a requerir un esfuerzo adicional entonces tenemos que mirar cuál es la situación actual entonces la pregunta es mi proveedor tiene problemas si tiene problemas y es múltiple entonces puedo acudir a otro y le entrego todo o puedo acudir a otro y le entrego parte ¿sí? una vez más en este tipo de situaciones es probable que si yo venía pagando X pesos al hacer esta nueva selección este nuevo tema tenga que pagar XX pesos toca tenerlo presente ¿qué elementos también? entonces esto es lo que se llama una distribución distribución cuando es una parte y cuando es todo es una sustitución sustitución la recomendación que nosotros damos cuando se trata de proveedores digamos que hacen que tienen una participación muy grande dentro de mi proceso eviten al máximo tener un solo proveedor entonces me permite jugar con una estrategia que es la estrategia de compensación la estrategia de compensación significa usted trabájeme aquí yo tengo esto que es el 100 entonces a usted le estoy dando 30 y al otro le estoy dando el 70 de mi producción entonces si se porta bien le voy dando más ¿sí? ¿cómo es portarse bien? oportunidad calidad costos y puedo ir subiendo de esta manera ¿sí? y este otro proveedor también lo tiene que tener claro entonces ¿qué pasa? en cierta medida los pongo a competir tengan presente una cosa que se llama responsabilidad social empresarial esta competencia que yo les pongo no puede ser sangrienta no debería ser sangrienta ¿sí? sino que debería ser incluso muy transparente al punto que este que tenía 30 pasa a 35 dice sí es muy lógico que ellos tengan el 65 porque tienen más historia porque tienen esto porque tienen aquello ¿sí? pero quiero ser parte de su crecimiento responsabilidad social empresarial con ISO 26.000 que también SGS nos puede brindar ese apoyo entonces eso digamos de cara a a proveedores entonces digamos una cosa que tengo muy clara también es hasta qué punto el proveedor puede llegar a ser parte de mi estrategia es decir el proveedor puede crecer conmigo entonces son estrategias que podemos emplear si por decir algo en Buga ustedes son supremamente conocidos porque son la mejor marca de X producto y resulta que teníamos una crisis con un proveedor y estamos buscando uno nuevo entonces podemos buscar un nuevo proveedor que sea pequeño pero que le interese crecer con nosotros que nos vaya a soportar y a él eso le va a servir por ejemplo con mi empresa nosotros a veces sacrificamos parte de la utilidad como si fuese un tema de publicidad y entonces damos un servicio más barato pero nos interesa tenerlo en nuestro portafolio de casos de éxito por decir algo esa es una estrategia si yo soy el único en el valle que suministra tal producto mire usted podría decir en su portafolio que ha venido atendiendo esta empresa por decir algo otro tema muy importante es el de financiación hay muchas empresas que dicen señor proveedor bríndeme el servicio entonces yo le pago a 120 días por dios que martirio si entonces hasta que punto y a veces yo digo no es que yo estoy muy mal yo necesito vender porque si no no tengo este flujo oiga usted me soporta eso entonces digamos son temas que tenemos que tener sobre los cuales tenemos que tener claridad otro tema si el proveedor es en el extranjero oiga este proveedor le interesa nuestro mercado considerando la TRM o resulta que considerando los cambios para él para él es mejor por decir algo vender en Brasil que vender aquí en Colombia estoy estoy teniendo en cuenta esto amerita un análisis detallado y ese análisis detallado debería en principio pasar por algo de este estilo si eso significa capacidad de negociación participación en mis procesos misionales el tema financiero el tema de operación y un tema bien importante que lo veíamos con el ejercicio de la arepa sustitutos si yo tengo podría tener proveedores sustitutos proveedores sustitutos para servicios sustitutos o productos sustitutos entonces resulta que el ejemplo que tenía era de la harina de trigo que me sirve para hacer mis arepas pero resulta que ya no es ya no la tenemos no se puede etcétera etcétera entonces voy a terminar haciendo arepas de maíz ¿cierto? entonces si yo podría por decir algo negociar economías de escala ¿qué significa economías de escala en un sector? entonces ¿cuál es mi capacidad de moverme? entonces digamos que estamos en Bucaramanga y allá el sector de calzado es muy fuerte oiga reunámonos y entonces vamos a importar todo lo que son herrajes porque usted lo importa y le sale a 10 pesos cada herraje en cambio si nos reunimos todos y le decimos que tenemos un millón de herrajes para traer entonces me va a salir a 7 pesos me estoy ahorrando un 30% ¿sí? y estas son estrategias que yo tengo que establecer conjuntamente con mi sector entonces digamos a grandes rasgos esto es lo que tenemos me gustaría saber qué inquietudes tenemos voy a desplegar aquí el chat del tema de continuidad del tema digamos de selección de proveedores haciendo la claridad que en situaciones de crisis las situaciones de crisis se tienen que prevenir y yo tengo que así como decíamos hace un rato tener ese seguro para poder nosotros trabajar acá la estrategia de gestión con proveedores se articula con mucha antelación a la presentación de la crisis les vamos a determinar qué proveedores son críticos cuáles me pueden llegar a detener y establezco estrategias como esa como la de distribución como la de alternativo etcétera etcétera entonces los escucho en este momento quedan habilitados el espacio para las inquietudes por parte del docente para que las pueda aclarar para las personas que deseen que habilitemos el micrófono nos confirman por medio del chat y daríamos el espacio adicional comentarles que contamos con la presencia de Alejandra ella está también en la presentación de SGS y desea darles una información para los asistentes que están en el momento Alejandra ¿nos escuchas? Hola buenas tardes a todos ¿me escuchan? Sí perfecto buenas tardes muchas gracias por estar atentos a este espacio que brindamos con compañía pues en alianza con la cámara de comercio de UCA que son bastante provechosos para ustedes como empresarios estamos aquí atentos a cualquier inquietud que tengan al momento para compartirles todo lo que estamos trabajando en este momento en SGS y ser ese aliado estratégico en todos los procesos organizacionales que tengan nos gustaría poder tener la oportunidad del espacio de poder compartirles nuestro portafolio de formación y todas las acciones que estamos llevando en este momento con el fin de poder contribuirles con un granito de arena cada uno de ustedes formaciones cortas que son en este momento también muy asequibles webinars que estamos sacando cada semana en soft skills en habilidades blandas habilidades ya en temas mucho más técnicos martes y jueves y otros de interés que pueden llegar a ser de gran actividad en este momento perfecto Alejandra igual informarles que por parte de SGS se les estará haciendo llegar información a los correos electrónicos para que tengan acceso a toda esta programación que tiene SGS también para ustedes como empresarios muchas gracias gracias Diego entonces ¿me escuchan? pregunta Mauricio está aclarando un tema y es que cada vez nosotros estamos haciendo cambios con más frecuencia con el tema digital es muy probable que esos cambios se den mucho más rápido toda vez que surgen y surgen nuevos temas startups iniciativas totalmente disruptivas entonces es cierto a veces nos preparamos para un tema y resulta que cuando ya estamos listos ya llegó la segunda oleada por eso nosotros en gestión de crisis hablamos de otear el entorno es decir cuando nosotros estamos en una empresa y nos damos cuenta que nuestro sector puede ser susceptible de algún cambio abrupto tenemos que estar pendientes ¿cierto? que significa que nosotros dentro de nuestra estructura organizacional a veces contamos con áreas de investigación y desarrollo esas áreas de investigación y desarrollo lo que hacen es que van a estar dedicadas a mirar qué cosas se están dando a nivel mundial ¿sí? de lo que hace mi industria y con base en eso nosotros vamos a hacer un tema de planificación estratégica y resultado de eso entonces vamos a organizar y nos vamos a dar cuenta oiga ¿será que tengo que cambiar? ¿será que tengo que modificar algo? ¿será que hay algunas iniciativas hay algunos lineamientos corporativos hay algunos lineamientos legislativos que me cambien? y si yo no estoy mirando estas señales estas son señales del mercado entonces estoy llamado a desaparecer entonces tenemos muchos casos hace un rato hablamos de ley hablamos por decir algo de ICERRA ¿sí? que en cierta medida desaparecen ¿por qué? porque no supieron leer estas señales del mercado nos podemos ir a empresas estilo Blockbuster ¿se acuerdan de Blockbuster? ¿se acuerdan de Netflix? Sí señor sobre la empresa que hacía por VHS o Alquiler de videos por VHS esto era un VHS esto era una maravilla uno iba y encontraba de todo era muy elegante uno pasaba y finalmente dejaba en un en un buzón específico y quedaba resuelto pero entonces ¿qué sucedió? Netflix se dio cuenta que el tema empezó a cambiar y que la idea era el tema de los DVDs hace un cambio promueve los temas que resulta que se me escapa el nombre este señor que fundó Netflix era un usuario de Blockbuster y resulta que le cobraron una multa de 160 dólares al cobrarle esa multa de 160 dólares él se molestó mucho ¿cómo así? porque no lo había traído a tiempo se me olvidó etcétera entonces él decide generar este tema el tema de los CDs y entonces voy a entregar y llevaban a domicilio en un sobre los diferentes CDs lo recogían etcétera así fue como un surto Netflix pasa el tiempo y le dice oiga señores Blockbuster mire que tengo esta idea ¿qué opina? ¿me la compra? ¿y qué dijo Blockbuster? no todo eso para decirles que les faltó visión entonces por esa falta de visión miren lo que pasó con esta empresa y este señor siguió por supuesto que vino así tuvo una serie de tropezos y hoy en día ya saben qué es esto para tomar lo que nos acaba de citar Mauricio pero quiero escuchar más más preguntas si las tienen por supuesto bueno si todo está claro si no hay más preguntas entonces agradecerles por ese espacio reiterarles una vez más que SGS está atento a resolver sus inquietudes estamos para atenderlos con el tema de formación consultoría y por supuesto los planes de certificación en diferentes sistemas de gestión doctor Nelson agradecerle nuevamente por su compañía y la participación en este caso de SGS internacional en alianza con Cámara de Comercio de UGA para traer este tipo de capacitaciones para los empresarios agradecerle también a todos los empresarios que nos acompañaron en esta tarde por esta importante participación y antemano recordarles que para el próximo martes estaremos realizando la capacitación en marketing digital para que puedan participar con nosotros y la Cámara de Comercio de UGA nuevamente agradecerles por la importante participación les deseamos una feliz tarde tengan presente que toda esta capacitación les estarán encontrando por medio de la página web de Cámara de Comercio de UGA o por los canales de YouTube que también están allí registrando toda esta información de las capacitaciones muchas gracias bueno muchas gracias a todos